Vamos a hacer entrega de ayudas en la provincia de Almería por importe de 16,5 millones de euros en una convocatoria de 20 millones que la Junta destina para la modernización de invernaderos. Cuando hablamos de la agricultura bajo plástico, de la agricultura intensiva bajo plástico, nos referimos a un sector puntero en el contexto andaluz y en el contexto nacional que aporta rentabilidad, que es sostenible, que es respetuoso con el entorno y que lo más importante supone el medio de vida de cientos de miles de personas en nuestra provincia y también en la vecina provincia de Granada. Por eso el respaldo de la Junta de Andalucía a los mismos, la ayuda que deben recibir para seguir aportando esa rentabilidad, para ganar en eficiencia, para modernizar también los sistemas que nutren a sus explotaciones agrícolas es básico y fundamental.